Papá, te quiero enseñar lo que aprendí, él me ha enseñado, y también lo que me ha enseñado a hacer durante toda la vida, el libro El monje que vendió su papel, que hoy ya terminé. Mira, lo primero, me lo enseñó el libro y mi mamá, la vida pasa muy rápido, disfrútala, gózala, y no te quedes viendo todo el tiempo la tele y para siempre. Dos, si sigues siendo joven, disfruta tu familia, si eres adulto, disfruta tu trabajo, tu trabajo y tu familia, más tu familia, y si eres viejo, disfruta lo que te quieras de la vida, tu familia y tu muerte. Tres, en algo, algo, aquí le puse una estrellita porque lo que quiero decir con algo es, viaje, libro o expedición, aprendes todo, no más que la cuestión es saber qué aprendiste. Ajá, aquí en el cuatro, solo lo haces, esto tienes que hacer a fuerza cuando eres adulto, ok, es disfruta tus hijos, tus trabajos y tus errores y además también tus familias. Eso. El cinco, tu papá, mamá y mi mamá me lo enseñaron, medita en un lugar silencioso y disfruta, y disfrúdate aquí mismo, y si meditas cada día, aunque sea poco o aunque sea mucho, le darás a la energía de tuyo la más alta vibración. Bien. Los primeros cuatro con lo que me enseño el libro Venga No juzgar tradiciones que parezcan raras O lo que hace la gente que parezca raro Ya sé, yo no soy así Pero tal vez a veces, quién sabe, la gente espera Cambia en el futuro Cuando vas por el futuro Cambias para bien y para mal Pero tú eliges si cambiar más para bien o menos para mal O más para mal y menos para bien Y dos Esto casi lo copié del libro Es servirme desinteresadamente y también a los demás Bien El tres A veces luego malgasto mi tiempo muy mal No malgastar el tiempo en tonterías como jugar videojuegos Porque los videojuegos, si gastas muy mal tu tiempo en esas maquinitas Hasta llegar de estar muy alto a estar muy abajo Y ser la verdad es la verdad Estúpido cuando seas grande Ok Porque es la verdad Bueno Luego Cuatro No estar con personas que gasten tu tiempo Como niños, adolescentes, personas, adultos Que estén Coqueteándole al niño a su amigo Ok Bueno, que estén haciendo cosas tonterías Coqueteándole al niño Y los últimos cuatro, el cinco, el seis, el siete y el ocho Son lo que voy a hacer para siempre Venga Voy a agradecer lo que hago, lo que tengo y lo que poseo Bien A veces lo hago, a veces no lo hago Pero ahora ya siempre lo voy a hacer Ya siempre me las caca Ok, seis Voy a disfrutar los días como si fueran el último O sea, al máximo ¿De la pipí? Y Sí, va a ser de verdad ¿De la pipí? El siete es Voy a cada día de irme una hora o más Porque es necesario para llegar al éxito ¿De la caca? De irme una hora o más ¿De la caca? De lo que sea, de la De ti mismo, de la caca Y de la pipí O de la pipí Ok, el ocho O déjame mi lugar Sí Ocho Y el ocho, el último Voy a enojarme menos Llorar menos y tener menos miedo Y también tener menos desagrado Bien ¡Bravo, Aira! Con esta caca Te amo, papá Llorar menos y tener menos hated ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Más det newsletter Men Aura Mmm Aura